¿Cuánto tiempo más el papel dejará mi nombre caer? ¿Cuánto tiempo más esta fe seguirá pidiendo nacer? ¿Cuánto tiempo más esta fe seguirá lavando tus tristezas que no saben qué hacer? ¿Cuánto tiempo más se ven nacer para con el mar y crecer? ¿Cuánto tiempo más este ser seguirá pidiendo nacer? ¿Cuánto tiempo más se te cuida seguirá lavando tristezas que no saben qué hacer? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más llevarás? ¿Cuánto tiempo más llevarás? ¿Cuánto tiempo más llevarás? ¿Cuánto tiempo más llevarás? ¿Cuánto tiempo más este ser seguirá lavando tristezas que no saben qué hacer? ¿Cuánto tiempo más llevarás? 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 ¿Cuánto tiempo más saben nacer para continuar y crecer? ¿Cuánto tiempo más este ser siga viviendo el nacer? ¿Cuánto tiempo más esta oscuridad seguirá amando tristezas que no saben qué hacer? ¿Cuánto tiempo más...? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más este ser siga viviendo el nacer? ¿Cuánto tiempo más este ser siga viviendo el nacer? ¿Cuánto tiempo más este ser siga viviendo el nacer? Gracias por ver el video